El Parque Huelva Empresarial entra de nuevo en la agenda política de la ciudad de manos del PSOE. El grupo municipal denuncia que el equipo de gobierno ha abandonado el proyecto definitivamente diez años después de que se anunciara que el proyecto iba a ser la tercera revolución de la ciudad. Que el Parque Huelva Empresarial es un proyecto abandonado por este equipo de gobierno, absolutamente abandonado, y la prueba más evidente es la desaparición en los presupuestos municipales del 2013. Mejías denuncia además que el ayuntamiento no reclama al gobierno central la deuda que acumula en concepto de IBI por la propiedad estatal de parte de las parcelas del lugar. Aclara que han preguntado al equipo de gobierno cuál es la deuda y cuáles son las actividades que se están ejecutando para fomentar la actividad económica en la zona, pero según dice, aún no han contestado. Sospechamos, y voy a dejarlo ahora mismo en ese término, sospechamos que ese abandono también se circunscribe a que el ayuntamiento no está reclamando el IBI que el Estado debe por el Parque Huelva Empresarial. Lo cierto es que el alcalde demandó la semana pasada a la Junta de Andalucía que pague la deuda de 14 millones de euros que mantiene con el ayuntamiento, sin mencionar la deuda que mantiene el Estado. Aunque la verdad es que Juan Carlos Adame, concejal de Economía, ya la exigió el año pasado cifrando el débito en torno al millón de euros. Comenzado, voy a trasladar del patio de los leones a los queridos que llevan.